No sólo se está haciendo la investigación allá, también la Fiscalía General está haciendo la investigación, se está investigando desde Hacienda, desde Inteligencia Financiera para ver todo lo relacionado con lavado de dinero, con movimiento de recursos. Eso también se está llevando a cabo. Yo diría que es una cuestión de tiempo, no va a llevar mucho y ya se va a saber todo. Yo espero, también lo dije y lo repito, que se actúe en el caso de Estados Unidos y lo digo con todo respeto, porque son autónomos, son independientes, es una nación libre, es una nación soberana y nosotros somos respetuosos de la soberanía de Estados Unidos porque queremos que nos respeten nuestra soberanía siempre. Entonces, pero sería importante que también se buscara llegar al fondo, porque no sólo son autoridades mexicanas, hay también autoridades de Estados Unidos, funcionarios de las distintas agencias que participan en operativos conjuntos. Gracias. 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 Gracias.